En otros temas, el Consejo Laboral de la Zona Costera lo invita a participar en la marcha anual por el Día de César Chávez, el activista de los derechos civiles y fundador del Sindicato de Unión de Campesinos. Bueno, pues la marcha será este sábado 26 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la esquina de Port y Agnes y será seguida por una celebración en el Centro de Educación y Artes Antonio E. García, donde habrá comida, música y convivencia. Es muy importante que nosotros nos recuerdemos del trabajo de César Chávez y toda la gente que representó, los campesinos, los que trabajaban, los obreros y toda la gente que trabajó muy duro durante mucho tiempo. Este evento está siendo organizado en asociación con el Centro Educativo Antonio García, a la Federación Americana de Maestros y la Asociación Nacional de Migrantes y Seasonal Head Start. El Día de César Chávez fue proclamado como festivo a nivel federal en 2014 por el presidente Barack Obama y se celebra el 31 de marzo.